Hoy vamos a hablar acerca de Mercurio por los 12 signos. Mercurio en tu carta natal, pero también el signo de Mercurio, de persona en persona, cuáles son sus virtudes y cuáles son sus defectos. Y esos defectos, ¿cómo podemos trabajarlos? Quedate en el video hasta el final porque la información es imperdible. Primero empecemos pensando, ¿qué tiene que ver Mercurio en astrología y en una carta natal? Mercurio es el planeta que tradicionalmente en astrología lo asociamos con la comunicación, pero no solamente la forma que tenemos de comunicarnos verbal o escrita, sino también la capacidad que tenemos de utilizar el lenguaje, por ejemplo, para conectar. Pero mucho más que eso, no es solamente el lenguaje, es también la capacidad que tenemos de conectarnos a nosotros mismos. Conectar significa de algún modo la capacidad de unir una cosa con otra. Y cada Mercurio, según el signo en el que esté, tiene una forma de llevar esa tarea adelante, por así decirlo, de cumplir su función. Pensemos también que si nos pensamos a nosotros mismos como seres humanos, parte de un sistema más grande, también Mercurio es el encargado de conectarnos a nosotros con otras partes del sistema. ¿Te pasó, por ejemplo, en algún momento de tu vida sentirte aislado o aislada? Bueno, de algún modo es porque algo pasó que no estabas del todo conectado con ese sistema, con tu grupo de amigos, con tu comunidad, con tu familia, lo que sea. Y eso no es que 100% tiene que ver con Mercurio, pero en un gran porcentaje tiene que ver con Mercurio, con el signo de Mercurio y con las particularidades de la forma en la que te conectas. También habrás escuchado que en astrología a Mercurio se lo asocia con el transporte, con los medios de transporte. Es que después de todo, la forma en la que nos transportamos es también la capacidad que tenemos para ir de un lugar a otro y conectarnos. Después de todo, nos tomamos un transporte para ir al trabajo, para ir a ver a un amigo, para ir a ver a la familia o simplemente para ir a conocer un lugar nuevo. Entonces, lo que implica transportarnos, movernos, también está dentro del ámbito de Mercurio. Una cosa más, en esta era la tecnología. Utilizamos la tecnología para sentirnos cerca y conectados a otras personas, para compartir lo que pensamos y eso también está en el ámbito de Mercurio. Así que todo esto es lo que vamos a estar hablando según las particularidades de Mercurio en cada uno de los 12 signos en tu carta natal. Empecemos con Mercurio en Aries. Es un Mercurio, de algún modo, impulsivo, que tiene toda la energía y toda la potencia que tiene Aries, que es un signo que está en los comienzos de las cuestiones. Entonces, es muy común ver en las personas con Mercurio en Aries que lo que tienen para decir, ya sea verbal, de forma escrita, lo dicen con una intensidad tal que sale todo de golpe. Por ejemplo, es muy común que son personas que hablan rápido. No solo hablan rápido, sino que también, de algún modo, tienen esa capacidad de confrontar con la palabra. Para Aries es un signo de fuego, es un signo que va al choque. Entonces, pensemos que las personas con Mercurio en Aries hacen esa especie de uso de la palabra que es como súper punzante para poder, sin tapujos, y de forma rápida y concisa, decir lo que piensan, de hecho, quizás sin pensarlo demasiado. Entonces, es una virtud, sí es una gran virtud, obviamente. Tengo una capacidad de ir directo al punto, tengo una capacidad de que lo que comunico me lleva directamente al plano de la acción. Hablo acerca de lo que hay que hacer, de lo que vamos a hacer y cómo vamos a hacerlo, ¿sí? De forma directa. Pero también puede volverse un defecto, obviamente, si estoy hablando sin pensar o sin reflexionar en lo que digo. Puedo de repente insultar a una persona y después decir, wow, ¿qué hice? Me arrepiento porque sé que le hice un daño o lastimé a la otra persona. Entonces, obviamente, para mercurios de este tipo, vamos a trabajar en moderar un poco, en desarrollar la capacidad de autoobservación que permita bajar un poco la velocidad, ¿sí? Cuando las cosas que me suceden hacen que me precipite para decir algo, ¿sí? Luego vamos a mercurio en tauro. Es un mercurio sumamente conectado con las sensaciones corporales y con los sentidos. Podríamos pensar en términos de la programación neurolingüística, por ejemplo, que un mercurio en Aries sería una persona mucho más visual, una persona que tiende a pensar y a organizar su pensamiento en imágenes, ¿sí? Y por ende, habla muy rápido, con gran velocidad, porque los seres humanos tenemos una capacidad de pensar en imágenes que es mucho más rápido que si pensamos las palabras que estamos a punto de decir. Tenemos las personas visuales y las personas auditivas o kinestésicas, que como piensan y estructuran su pensamiento en palabras o en sensaciones, van mucho más lento. Este es el caso de mercurio en tauro, en donde lo que comunico está muy conectado con mis sensaciones. Podríamos decir con los sentires también, aunque los sentires van a ser más propios de mercurio en signo de agua, pero de algún modo también lo que sentimos los seres humanos se convierte en sensación en nuestro cuerpo. Entonces, de algún modo está relacionado. Estas son personas pragmáticas. No necesariamente son tan concisas en lo que van a decir, pero sí son muy prácticas y, como digo, bajado a tierra las cuestiones que tienen que comunicar. Obviamente, las personas con mercurio en tauro, cuando las escuchamos, es normal que nos transmitan cierta tranquilidad o cierta parsimonia en la forma en la que hablan y en la que comunican. Pero también tenemos el defecto de que pueden ser personas cuya forma de pensar no es muy propensa a cambiar de opinión y tampoco les gusta demasiado que los apuren. Entonces, de algún modo, son personas que tienen que trabajar en su flexibilidad mental y muchas veces tienen que trabajar en ponerle un poco más de ritmo y dinamismo a la forma en la que hablan. Vamos a mercurio en Géminis. Mercurio es el regente de dos signos, Géminis y Virgo. Quiere decir, como yo lo veo, que la cualidad de Mercurio, la función de Mercurio, es muy afín a la cualidad que nos representa el signo de Géminis y el signo de Virgo. Vamos a ver mercurio en Virgo en su momento. Hablemos ahora de mercurio en Géminis. Sabemos que Géminis es un signo que tiene que ver con lo lúdico, con lo divertido, con poder explorar la vida y todas sus infinitas variantes y permutaciones posibles. Entonces, las personas con mercurio en Géminis son personas en general divertidas, en general graciosas, en general espontáneas y rápidas en su forma de hablar. Son personas elocuentes usualmente. Obviamente esto es una virtud de Mercurio en Géminis. Pero, ¿cuál es el defecto? Bueno, es conocido también de Géminis que por el hecho de ser capaz de conectar todo con todo, de unir todo con todo, empezamos en esta falencia típica de irnos un poco de boca, como decimos en Argentina. Hablar de más y de repente no preocuparnos demasiado por si lo que estamos diciendo es exactamente así o no lo es y puede llegar obviamente al caso de que hablar por hablar termina siendo mentira. Hablamos demasiado sin preocuparnos de qué es lo que estamos diciendo. No es el caso de Mercurio en Aries donde tiene más que ver con la velocidad con la que lo digo, sino con el hecho de irme demasiado por las ramas o de querer de algún modo agradar desde la palabra, querer llenar espacio con la palabra. Y entonces tenemos que trabajar que lo que decimos tenga congruencia, tenga contundencia, tenga un significado y sea veraz. ¿Qué pasa con el siguiente Mercurio? Mercurio en Cáncer es el primer signo de agua del Zodíaco y sabemos que es conocido por su gran emocionalidad. Entonces Mercurio en este terreno habla, se comunica, dice desde lo que siente. Pero no solamente eso, sabemos que Cáncer es un signo que tiene mucho que ver con cuidar y proteger a los nuestros. Tiene que ver con saber quiénes son mis amigos y las personas en las que puedo confiar, quién es mi familia y quién no, en quién no puedo confiar. Entonces Mercurio en Cáncer usualmente va a comunicarse con mucha más fluidez y con mucha más apertura cuando está en un contexto de gente en la que puede confiar, gente con la que puede abrirse y puede llegar a ser sumamente reservado si está en un contexto en el cual no. También es un Mercurio que necesita aprender a comunicar desde lo que siente. Por más que sea su virtud, no siempre es capaz de hacerlo porque las emociones son muy confusas. Porque llevar discernimiento desde lo que habla Mercurio al plano de la emoción puede costarnos muchísimo. Puede haber problemas con Mercurio en Cáncer cuando estamos forzando a esa persona a que nos explique qué es lo que está sintiendo, qué es lo que le está pasando demasiado rápido o sin darle tiempo. La sugerencia es, por supuesto, ser capaz de conectarse con lo que siente como una fase previa a decir lo que voy a decir. Puede ayudar muchísimo también bajar todo eso que estoy sintiendo al papel para después comunicarlo de forma más clara y más ordenada. pero también tiene que haber un animarse a exponerse. Porque si siempre comunicamos solo si nos sentimos en un entorno de máxima confianza probablemente Mercurio en Cáncer se quedaría como un autista cerrado en sí mismo. Entonces es importante trabajar con esta apertura. Mercurio en Leo. Sabemos que Leo es el signo de la autoexpresión por excelencia. Es un signo que tiene mucho que ver con ser el centro o aprender a ser el centro. A ponernos en ese lugar. Entonces es muy común que las personas con Mercurio en Leo cuando hablan llaman la atención. Conozco casos de personas que por ejemplo tienen su sol o su ascendente en signos que son mucho más reservados. La ves a la persona por fuera parece mucho más reservada pero tiene Mercurio en Leo y cuando llega el momento de hablar de pronunciar palabra esa persona es como genial es creativa llama la atención y nos sorprende. Entonces es importante entender que de algún modo las personas con Mercurio en Leo lideran a través de la palabra y son capaces de organizar y sistematizar lo que está pasando a su alrededor para conducir y traer claridad y traer cohesión a través de lo que tienen para decir. Como virtud o incluso si queremos desarrollar este Mercurio en Leo podemos pensar en qué actividades creativas y espontáneas podemos ejercitar a través de la palabra por ejemplo podemos hacer teatro podemos hacer improvisación teatral podemos hacer stand-up y vamos a estar ejercitando la capacidad de ser mucho más creativos en ese Mercurio en Leo. Obviamente el riesgo o el defecto que aparece acá es la capacidad de querer acaparar demasiada atención a través de la palabra y entonces por ejemplo no ceder justamente la palabra a otras personas estar acaparando demasiado estar queriendo llamar demasiado la atención a través de nuestro momento de protagonismo con lo que voy a decir o incluso a través de lo que escribo es decir de la palabra escrita o incluso a través de lo que escribo es decir de la palabra escrita. Mercurio en Virgo llegamos al otro signo del cual Mercurio es regente en este caso lo que se enfatiza en el signo de Virgo es la capacidad analítica de Mercurio sabemos que Virgo es un signo que está sumamente interesado por cuál es el lugar correcto para cada cosa entonces tenemos una mente una palabra verbal o escrita en este caso que no sólo cuando lo escuchamos es capaz de ordenarnos sobremanera sino que también se ordena a sí mismo Mercurio en Virgo cuando habla o cuando escribe se está ordenando a sí mismo pero también tiene una asombrosa capacidad de ordenar a quienes le escuchan o a quienes le leen Virgo es sabido típicamente el signo de muchos escritores en Argentina tenemos por ejemplo a Cortázar o a Borges que eran personas de Virgo entonces es clara la virtud de un Mercurio en Virgo con sus facultades intelectuales comunicativas también es interesante a nivel análisis de datos puede ser un programador o puede ser una persona que tiene una gran capacidad justamente para utilizar su discernimiento objetivo para analizar la realidad sabemos también cuál puede llegar a ser el defecto que le juega en contra a Virgo que es el análisis excesivo recurrente y que nunca termina entonces también es muy común así como decimos que Mercurio en Virgo tiene la facultad de ordenarnos cuando se pone espiraladamente a buscar la solución de algo y que no se encuentra puede perderse como si fuera en el laberinto en su propio laberinto entonces termina en vez de ordenando desordenando ¿cómo lo trabajamos? bueno es un Mercurio que sin duda puede cerrarse bastante sobre sí mismo en esto de querer encontrar la respuesta es importante trabajar consultar un poco la potencia de esa mente racional y abrirse a una mirada que no necesariamente busca lo que es objetivamente cierto o lógico sino que también es una mirada estética de la realidad de algún modo lo que estamos diciendo si miras el video completo es que muchas veces las claves para trabajar en determinados defectos que pueden aparecer para cada Mercurio en cada uno de los signos se encuentran muy relacionadas con las cualidades que presenta el signo siguiente incluso el signo opuesto cuando hablamos de Leo si te fijas el tip que dimos tiene mucho que ver con el signo siguiente Virgo si hablamos de Mercurio en Aries el tip tenía mucho que ver con el signo siguiente Tauro ahora que estamos hablando de Mercurio en Virgo el tip tiene mucho que ver con lo Libriano que es el signo que sigue y esto es así porque tiene que ver con la forma en la que el Zodíaco progresa es decir el Zodíaco avanza de un signo al signo siguiente tarde o temprano como una consecuencia natural Mercurio en Libra sabemos que Libra es un signo que tiene que ver con la estética con la armonía con la búsqueda de ese equilibrio en todo lo que hacemos entonces Mercurio en Libra a la hora de hablar va a ser muy conciliador va a tender a ser sumamente diplomático y a considerar también el punto de vista del otro a la hora de tener que transmitir algún concepto o comunicar alguna de sus ideas esto también tiene un problema potencial y es que la persona con Mercurio en Libra puede ser demasiado suave muchas veces en lo que tiene que comunicar y eso y eso a la hora de decir verdades duras puede que nos juegue en contra muchas veces tenemos que ser directos con nuestras palabras y no tan diplomáticos y si no tenemos esa capacidad o ese fuego o ese impulso adentro podríamos terminar por guardarnos un montón de cosas que realmente queríamos decir Mercurio en Escorpio sabemos que es el segundo signo de agua del Zodíaco y sabemos que Escorpio tiene una gran capacidad para ver lo que no está en la superficie verlo oculto o incluso intuirlo entonces empezamos a imaginarnos que este tipo de Mercurio Mercurio en Escorpio tienen una gran capacidad para poner en palabras lo que no está dicho poner en palabras lo que se intuye poner en palabras sentimientos o emociones que para muchos pueden estar incluso reprimidas digamos que son personas con una mentalidad sumamente intuitiva sumamente investigativa y pueden por ejemplo ser grandes terapeutas a fin de cuentas esta capacidad de escuchar a nuestro consultante y de volverle en palabras como un espejo lo que está queriendo decir pero agregando un montón de cosas que no está siendo capaz de ver es una facultad maravillosa de tener como terapeuta o de ejercitar como terapeuta obviamente sabemos también que hay un juego emocional constante en Escorpio que tiene que ver con poder ganar algún tipo de poder y no lo digo necesariamente en un mal sentido lo digo como acumular en este caso sería acumulación emocional ¿sí? de poder a través de conocer cuestiones íntimas de las demás personas por ejemplo entonces una cosa con la que creo que hay que trabajar con Mercurio en Escorpio es con la facultad de ser más abiertos ser un poco menos reservados y tener un poco menos de miedo a comunicar abiertamente lo que decimos lo que pensamos aunque quizás una parte de nuestra mente nos dice que vamos a ser juzgados o que es inadecuado por lo que fuera obviamente sabemos que no es fácil sabemos que la energía escorpiana trae un montón de cosas que para el ser humano son cosas que están reprimidas guardadas tabúes pulsionales muy viscerales a veces entonces la forma de hablar de un Mercurio en Escorpio cuando le damos rienda suelta puede a veces ser muy cruda puede ser chocante puede ser cínica incluso a veces sin embargo es mejor empezar a practicar de ese modo la apertura para luego poder ver cómo podemos ir refinándolo y tampoco se trata de que en cada palabra que vamos a decir vamos a estar dañando gente entonces este es el consejo o uno de los consejos para trabajar con Mercurio en Escorpio Mercurio en Sagitario sabemos que Sagitario es ese punto del zodíaco en el cual para crecer tenemos que ir a buscar lo nuevo lo grande lo maravilloso lo lejano entonces lo primero que vemos es que estas son personas que a la hora de hablar las personas con Mercurio en Sagitario comunican grandes ideas nos inspiran nos motivan nos marcan un sentido si veníamos medio sin rumbo nos dan ese rumbo pero también hay una cuestión y es que pueden ser personas que hablan de más y mucho vamos llegando al final del zodíaco Mercurio en Capricornio sabemos que se conoce a las personas de Capricornio por ser personas ambiciosas con grandes metas con grandes aspiraciones pero también personas muy concretas y estructuradas esta es justamente la forma en la que se comunica un Mercurio en Capricornio ya sea verbal o escrita son personas muy buenas comunicando de una forma que yo llamaría procedural o incluso hasta jerárquica son personas que cuando se comunican la idea que quieren transmitir es como si fuera un procedimiento te ordena cuando la escuchas pero no solo te ordena del modo virginiano sino que también es como si te armara un paso a paso para la ejecución de lo que necesitas una persona con Mercurio en Capricornio te quiere decir algo te va a hablar de un modo tal que te queda muy claro qué y cuándo hay que hacer cada cosa es común que estas personas a la hora de comunicarse o incluso de forma escrita hablan o escriben de un modo que es medio como yo le llamaría ballot list no es una especie de poesía o prosa demasiado extensa sino que más bien es al punto de cada una de las cosas que necesito decir sintético por así decirlo conciso al hueso obviamente como pasa con la energía Capricorniana a veces puede ser un poco o demasiado cerrada esto quiere decir que muchas veces no van a hablar porque piensan que no tiene nada útil para decir nada que verdaderamente aporte y sin embargo muchas veces es eso mismo lo que termina dejándolas un poco aisladas o cerradas sobre sí mismas creo que son personas que tienen que trabajar también en que no todo lo que sale de su boca tiene que ser algo útil algo que aporte necesariamente entonces hay de algún modo también que trabajar en la apertura y en reaprender a utilizar la palabra no sólo para el plano material para el plano de lo que tenemos que hacer y lo que vamos a lograr sino también recuperar esa función tan primordial que es la que estamos hablando de Mercurio que es la función de conectar pistas de esto están obviamente en el signo que le sigue que es el signo de Acuario y entonces Mercurio en Acuario ¿de qué nos habla? una cosa que quizás no sabías es que cada planeta tiene regencias en astrología es decir se asocia con cierto signo por su gran afinidad pero también existen las exaltaciones las exaltaciones en astrología son otro tipo de afinidad entre el planeta y un signo mi maestra solía decir que cuando un planeta en regencia se encuentra en su máximo punto de calidad por así decirlo expresiva como por ejemplo Mercurio en Géminis o Mercurio en Virgo un planeta en exaltación se encuentra en un mayor punto de cantidad cantidad de volumen energético para expresar su propia función este es el caso de Mercurio en Acuario Mercurio en Acuario es la exaltación de Mercurio es ese terreno donde Mercurio queda exaltado como solemos decir los astrólogos estas personas tienen una mentalidad brillante sumamente veloz sumamente ágil es un tipo de procesamiento de la información lingüístico verbal escrito que es lateral no es lineal mientras que un Mercurio en Capricornio es sumamente lineal un Mercurio en Acuario tiene este pensamiento lateral típico de hecho son muy buenos para resolver este tipo de problemas porque piensan fuera de la caja hablan fuera de la caja y traen ideas creativas lo único complejo es que pueden aburrirse con facilidad y también puede costar ser entendidos para el resto porque no necesariamente siguen un hilo conductor pueden saltar de una cosa a otra y si esto está en un punto de defecto más exacerbado por así decirlo puede realmente y he visto casos ser muy difícil entender de qué están hablando personas con Mercurio en este signo esto puede empezar a trabajarse si volvemos a trabajar o a conectar el vínculo que tiene la palabra la mente con la emoción es decir si hacemos algún tipo de trabajo en el cual toda esa velocidad mental podamos bajarla un poco al cuerpo con algún tipo de práctica de meditación por ejemplo entonces podemos podemos ejercitar o expandir la capacidad de que lo que vamos a decir también esté conectado con algo que está pasando en un nivel más profundo de nuestro ser como puede ser el plano emocional obviamente en la era de las redes sociales que vivimos estas personas suelen tener algún tipo de genialidad para todo lo que es contenido para todo lo que es captar este chip de la viralidad que hoy en día es la moneda corriente que vemos en todas las redes sociales y llegamos al último de los signos del zodíaco y al último de los 12 mercurios que es mercurio en Pisces sabemos que Pisces es probablemente el signo más soñador del zodíaco pues el signo que está conectado con esas realidades sutiles con esas realidades oníricas con esas realidades fantásticas de la existencia por así decirlo y que entonces nos imaginamos que la forma de comunicar que tiene un mercurio en Pisces ya sea verbal o escrita nos mete en algún tipo de mundo de fantasía cada vez que los oímos suelen ser grandes poetas amantes de la poesía y personas que a la hora de comunicar van a llenar todo su relato con mucho más que sensaciones lo van a llenar con algún tipo de energía sutil que nos comunica un aura de lo que están queriendo decir hay un campo emocional que son capaces de transmitir a través de la palabra verbal o escrita como siempre digo y esto no es obviamente patrimonio único de mercurio en Pisces es algo para todos los mercurio en agua cáncer escorpio y Pisces finalmente pero este es el signo en el cual se ve su máxima expresión estas son personas que contrario a lo que pasaba en mercurio en Virgo que al escucharlas nos ordenaban puede resultar bastante confuso cuando nos empiezan a explicar algo pero no porque no siga una linealidad su discurso como en el caso de mercurio en acuario sino porque no siempre queda claro de todo lo que nos están comunicando cuál es la cuestión no necesariamente es inconexo pero no queda claro a dónde va y obviamente en todo ese transmitir de un mundo emocional inmenso muchas veces tampoco sabemos cómo ayudar a la persona o qué quiere de nosotros la persona con lo que está comunicando falta tierra falta concretitud podríamos decir entonces obviamente en este caso estas personas tendrán que trabajar con poder darle un poco más de practicidad y bajar un poco más a tierra todo lo que tienen para decir bajar al papel es una forma de bajar a tierra entonces puede que resulte muy útil para estas personas de nuevo primero escribir porque el vínculo entre la mano y el cerebro es un vínculo sumamente estudiado en la capacidad que tiene para ordenarnos escribir primero y comunicar después como si fuera convertir el proceso en algo de dos fases sobre todo cuando tenemos algo importante que decir o alguna conversación importante que tener puede ayudar muchísimo a estas personas estos son los 12 mercurio del zodíaco obviamente si vos tenés tu carta natal en mano vas a poder saber cuál es el signo de tu mercurio y te recomiendo también que explores con tus personas conocidas cuál es el signo de su mercurio podés hacer este juego de primero intentar adivinarlo y después con su carta natal descubrir si verdaderamente era ese o no recordar que por más que en este video le dedicamos algo de tiempo a cada uno de los mercurios en los 12 signos esto sigue siendo una simplificación porque cada uno de los 12 signos del zodíaco no es un conjunto de cualidades que pueda ser descrito de forma fácil sino que es un patrón que organiza la naturaleza de un cierto modo y eso es por así decirlo infinito entonces no se trata de entender en un par de palabras que es mercurio en aries o en tauro se trata profundamente de entender cuál es ese patrón comunicacional o ese patrón de conexión que tengo y eso es lo que verdaderamente va a poder ayudarme va a poder ayudarte a mejorar en determinados ámbitos de tu vida además esto es una simplificación porque no solamente mercurio se encuentra emplazado como solemos decir en un signo en tu carta natal sino que también se encuentra en determinada casa y con ciertos aspectos como trígono sextil a uno o a otro planeta cuadratura conjunciones un montón de cosas pueden suceder entonces sigue siendo una simplificación y tu mercurio casi nunca es un solo mercurio tiene diferentes facetas puede que por ejemplo al ver tu carta natal y saber más en profundidad de astrología descubras que tenés rasgos de un mercurio en sagitario pero también de un mercurio en escorpio y de un mercurio en aries por ejemplo y esos tres coexisten o tenés que aprender a hacerlos coexistir a sacar lo mejor de ellos y entonces a maximizar sus potencialidades espero que este video te haya gustado por supuesto si querés estudiar conmigo te invito como siempre a mi carrera intensiva de astrología y coaching de ocho meses nos podés contactar por cualquiera de los canales de comunicación usuales y nos vemos muy pronto un beso de los canales de los canales